Y para todos los que me insultan, los que mienten, los que dicen barbaridades contra mí. Laura Bozzo, ahora sí te metiste en un tremendo problema. Se acaba de filtrar un audio en donde la señorita Laura arremete en contra de México y los mexicanos. Entérate aquí en este video de toda la noticia. De por sí todavía no superamos el hecho de que Lidia Brito haya arremetido en contra de México, asegurando que ya estaba harta de este país. Cuando de repente la señorita Laura llega y critica a todo México, incluyendo a las personas que vivimos en él. Esta conductora de televisión de origen peruano, tremendamente acaba de entrar en el ojo del huracán, ya que se filtró un audio en donde se escucha perfectamente la voz de ella, hablando mal de nuestro país. Precisamente el país que le abrió las puertas y le dio la oportunidad de trabajar. Fue durante la reciente emisión del programa Chisme No Like, donde los conductores Elisa Beristain y Javier Seriani presentaron este audio filtrado de Laura Bozzo. Al parecer había pasado una situación en la cual le habían servido a Laura Bozzo una sopa, y al parecer a ella o no le gustó cómo se la sirvieron o no le gustó el sabor o algo. La cosa es que Laura Bozzo avienta la sopa, y en ese momento la mucama llamada Mireya se quemó. Es entonces cuando en este audio Laura la está acusando de que la están tratando de extorsionar con esta situación, porque Mireya quiere una compensación por lo que ella le hizo. No se sabe si esto fue un accidente o fue a propósito, pero la cosa es que a final de cuentas Mireya sí o sí se quemó. Entonces al momento de ella querer una compensación por lo sucedido, Laura Bozzo se pone como loca, y habla de cómo ella apoyó a su hija y a sus demás empleados. Más o menos estamos en la situación, ahora escuchamos este audio. La gente envidiosa, yo por ejemplo pensaba en alargarme de este puto país, ¿sabes? La vida, la gente envidiosa. Yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? He hablado con él y todo. ¿Llega a Perú a qué? En México la odian, yo jamás trabajaría con ella, la odian tanto como en Perú. ¿Cómo? A ver, Juan Osorio, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es la gente acá? ¿O no te das cuenta? Sí, yo creo que ya te diste cuenta. Después Elizabeth Einstein cuenta como hace poco, Juan Osorio dio una entrevista para un periódico, en la cual él hablaba de que iba a ir a grabar a Perú una telenovela. En esa entrevista Juan Osorio dijo que él no trabajaría con Laura Bozzo, porque se debía tener muchísima seguridad. Esto para que le estén cuidando, ya que el México no la quieren. Entonces cuando Laura ve ese reportaje de Juan Osorio, lo ve como algo envidioso, y no le agrada nada lo que leyó. Entonces, como Laura Bozzo sabe que aquí en México no la pasa nada bien, no solamente remetió en contra de Juan Osorio, sino también agredió al país. Y ahora sí, en este audio es cuando de plano la señorita Laura se puso la soga al cuello. Como lo pudimos escuchar al final del video, que está como diciendo una que otra palabrita en italiano, pues que mejor se vaya a Italia. Bien es sabido que en Estados Unidos ya no la quieren. Y después de haber escuchado este audio, yo creo que aquí en México ya le hicieron sus maletas y todo. ¿Cómo es posible que viene a nuestro país a querer trabajar? Que aquí se haya hecho de un hombre, y que de todas maneras le pague así a México. Hay que recordar que en estos momentos no tiene mucho que acaba de empezar su programa Laura Sin Censura, el cual precisamente está pasando por Televisa, una empresa mexicana. Entonces nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora? En cada programa hay contratos, y en esos contratos hay empresas que compran publicidad. ¿Ustedes creen que cualquier empresa se quiera publicitar con una persona que arremete así en contra de nuestro país, y que además quiere que su programa pase aquí? Definitivamente está muy en duda qué es lo que va a pasar ahora. ¿Acaso su programa se va a cancelar? ¿Acaso Laura Bozzo ya está para siempre cancelada aquí en México? Después de escuchar este audio, los presentadores del programa Chisme No Like consideraron que su forma de actuar no es nada justa, debido a que ella siempre fue muy bien recibida acá en México, por lo cual la tacharon de ser alguien completa y totalmente hipócrita. Después de pasar este audio por su programa, algunas declaraciones mencionaron que la señorita Laura emitió este comunicado bajo la influencia del alcohol, ya que de acuerdo a su expareja Cristian Suárez, este es un vicio muy fuerte en ella, el cual la hace decir muchas cosas indebidas. Pero bueno, a final de cuentas, con o sin alcohol, esto está grabado. Y ok, tal vez estuvo muy enojada con Juan Osorio por su entrevista, pero el hecho de que haya arremetido en contra de México y todos los demás mexicanos, ahí sí de plano, bye. Pero como siempre, la opinión que más me interesa saber es la tuya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que en definitiva Laura Bozzo se tenga que ir de México? ¿O crees que salga a decir una disculpa, asegurando que este audio es falso, que es una imitación y que no es ella? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que cada día estamos subiendo contenido nuevo, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.